Rubén Fernández no es arquitecto, tampoco se dedica a la construcción. Su campo, más bien sus campos de trabajo, van por otros derroteros que le han llevado al éxito profesional. En este vídeo que he realizado para ti vas a conocerle. Sabrás cómo un ingeniero informático ha ido evolucionando profesionalmente desde un pensamiento global en 360 grados. Te traigo a Rubén Fernández a través de esta película sobre su trabajo para que conozcas que nada, absolutamente nada en la vida, se queda en lo que a veces entendemos como especializarnos sólo en un campo, encasillarnos en nuestra única materia. Te lo cuento para que veas y aprendamos que la clave para no ser uno más del montón pasa por descubrir vidas profesionales ajenas que funcionan y que nos abren miras a conocer el trabajo y experiencia de otros profesionales. Rubén Fernández ni es arquitecto ni tan siquiera se dedica a nada relacionado con la construcción, pero eso nos da igual. Y nos da igual porque su trayectoria puede ser totalmente transportable a la tuya, son las de cambiar el concepto, los contenidos. Te dejo pues con la historia de Rubén Fernández, desde la confianza de que su visionado, desde una posición totalmente abierta por tu parte, te aportará toda una serie de inquietudes que lo mismo te animará a eso, a pensar de una forma más global, más abierta, más en lo que conocemos como actuar, entre 160 grados, o lo que resumiendo, podría conseguir que cuando trabajes no seas parte de la medianía, sino de los que dan resultados, los que logran objetivos mucho más allá de lo esperado.